Una rosa pintada de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil si existe un motivo Y hasta puedo esperarte un consuelo De la fantasía Unos ojos callados de luz son un motivo Unos labios queriendo besar por un motivo Y me quedo mirándote aquí Encontrándote tanto motivo Yo concluyo Que mi motivo mejor Eres tú Unos ojos bañados de luz Solo un motivo Y me quedo mirándote aquí Y me encontrándote tanto motivo Yo concluyo Yo concluyo